No, pues ahora sí como cuando te pasas de mamón. Ven nomás, pinche vestido. Una caranda ya con tres, cuatro días celebrando la pachangona. Ya se quedó de muestra. Yo creo que a ella le gustó ser quinceñera y pues anda de mamona en todos los moles y donde quiera. Mira cómo quedó ahí en ridículo y se le cayó toda la peluca. No mames, váyanse a la pulga. No salgan de ahí que están contagiando a toda la gente. Regresen de su casa, a la pulga, de donde no debieron haber salido un par de nacarandos. Ven nomás, ven nomás, qué show. Qué vergüenza, ira, ira, ira. No, pues le cae re bien el nombre de nacaranda. Así le vamos a dejar, nacaranda956. Le dan acá haciendo tus nacadas. Gracias.